Y desde la Universidad de la Cumbia Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque es como tú, no hay ninguna Que es como una reina, que estás bien chula Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque es como tú, no hay ninguna Que es como una reina, que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estás No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estás Ni más paloma Oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque es como una reina, que es como una reina, que estás bien chula Que porque es como una reina, que es como una reina, que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más Porque no tengo ni más Porque no tengo ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube donde estás Ni más paloma No sé por qué no te caes Que te va a poner No te bajaré si no te caes No sé por qué no te caes Gracias.